¡Suscríbete al canal! Pero bueno, así que bueno, mejores caballeros, les quería comentar primero que nada que estos días no subí videos, no hice directos ni nada, estuve medio asunto en el Discord, es porque anduve enfermo por el tema del resfrio que ya les había comentado que estaba medio resfriado y bueno, sé que evolucionó y llegué a tener fibra y cosas que antes no llegué a tener, entonces ahora por suerte estoy un poco mejor y bueno, quise traerles este video porque hace días que no traigo, entonces quería traerles por lo menos un videillo, Este, porque bueno, es algo que me gusta hacer y tenía ganas de traerles alguno, ¿no? Y bueno, primero que nada voy a mostrarles ahí ya mis gemas, las que tengo, en total tengo 781, bueno, en verdad no, si vamos a agregar acá 5 gemas más por el login diario, 786 gemas, ahí pueden ver más o menos cuántas gemas llegué a obtener y todavía me falta aceptar acá, pero bueno, acá creo que no hay ninguna gema para aceptar, así que bueno, esto también ahí podemos aceptarlo, Ahí, esto me da una calabaza que ya me da una gemita, pero no sé si ya obtuve todas o todavía me falta alguna, este, y bueno, después las dos gemitas diarias que vienen bastante bien a la hora de poder, este, conseguir, eh, demás cositas, ¿no? Acá tengo tratando a King y a Sorito, vamos a ponerlo ahí, perfecto, y bueno, por ahora voy así, y la verdad le tengo que ser sincero, acaba de salir este banner, que, este, podemos conseguir a Karasu y a Petty, y les voy a ser sincero, a mí por lo menos no me atrajeron ninguno de los dos, sé que Karasu me trajo un poquito más que Betty, Betty me ha tocado unas partidas y la verdad que está bastante bien, es un mal personaje, eh, pero les tengo que ser sincero, ninguno de los dos me llamó la atención, tanto como fue King y, este, y, perdón, tanto como fue King, no, sería, eh, Alberto, jajaja, Albert, y, eh, Jack, ¿no? Queen, perdón, este, son los dos personajes que me trajeron mucho más que estos dos, la verdad es sincero, me intenté demasiado, tal vez a tirar en algún momento, pero bueno, este, dije que no, y al final no tiré por ellos, espero que algún día me salgan, la verdad, porque son dos personajes brutales, más que nada Alberto, que es un personaje que me encantaría tenerlo, lo he visto, y es hermoso, y te tinta demasiado, y es un personaje súper top, que mucha gente lo usa, para mí es de los mejores attackers del juego, es brutal, este, es muy counter de Luffy y Gear 5, yo creo que es el counter definitivo de Luffy y Gear 5, para mí es Alberto, Queen es muy buena también, capturando banderas, he visto, me ha tocado Queen de mi lado y del lado enemigo, que han ganado partidas capturando banderas sin poder hacerle nada, este, pero bueno, eh, son dos personajes muy buenos, en este caso, Karasu y Betty, no me resultan personajes malos, pero me resultan personajes, por lo menos por un escalón, por debajo de los dos que salieron la vez pasadas, además, son dos personajes, hay que admitir que Albert y, este, Queen son dos personajes más queribles, ya que Karasu y Betty lo hemos visto muy poco en el anime, muy poco, así que tampoco son tan queribles como los otros dos, que sí que los vimos a lo largo del anime y de manga de Wampi, ¿no? también eso se tiene que tomar en cuenta, por lo menos a mí, este, tanto Queen y Albert, para mí me resultan dos enemigos brutales, personajes muy bien hechos, muy bien escritos, y, este, a mí por lo menos me encantan tanto en el manga del anime como en el juego, les tengo mucho más cariño que, por ejemplo, a Karasu y a Betty, que los vi muy poco y apenas saben un poco de los personajes, yo supongo yo que van a aparecer, este, más adelante, mucho más, y van a mostrar otra vez más de ellos, pero, por ahora, este, esto es lo que que sabemos, cosa que igual me gusta, ¿no? porque haya metido personajes revolucionarios, porque está bastante bien, se venía a venir que iba a ser dos personajes revolucionarios, los nuevos, ya que estaban con temática revolucionaria, yo pensé también que iban a meter dos nuevos revolucionarios más, cosa que está bien, porque falta en el juego agregar más personajes de este estilo, también por el tema de las medallas y demás cositas, o sea, para mí está perfecto, y, bueno, yo les tengo que decir sincero, mejores caballeros, yo no voy a tirar por ellos, voy a hacer skip, y esto, por lo menos, me va a servir para seguir ahorrando, o sea, gracias a estos dos personas que salieron, que ninguno de los dos me interesa, me va a permitir ahorrar y seguir juntando para, tal vez, el aniversario, o algún banner que venga entre medio, que esté bastante interesante, ¿no? Así que, bueno, eso me va a permitir, este, poder seguir juntando gemitas, y ver lo que va a salir a futuro. En total, tengo 786, tengo todavía que conseguir las dos gemas diarias, y algunas cositas por ahí, pero, por lo general, este, vamos así, por ahora, yo espero, tal vez, para el aniversario llegar a las mil gemas, supongo que sí, yo creo que sí se llegaría a las mil gemas, o llegar, por lo menos, a lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible, sé que no voy a poder conseguir para un stream, este, garantizado, pero, por lo menos, llegar para una cantidad de gemas bastante interesante, ¿no? Que me permita, por lo menos, tirar algún que otro banner, este, y, bueno, siempre está bueno tener un poquito de gemas, eh, por las búas, si sale algo interesante, y, bueno, mis jóvenes caballeros, este, yo, eso es lo que voy a hacer, son dos personajes que están bastante interesantes, de igual forma, les estoy sincero, Karasu, es el que más me resultó interesante, pero, el que más me resultó con animaciones más, eh, igual entiendo, ¿no? Igual entiendo, porque dentro de todo el personaje no tiene muchas animaciones, es muy Itachi, me hizo guardar demasiado Itachi, este personaje, más que nada con la temática de los cuervos, y todo eso, que es medio duro, no sé si ustedes jugaron un poco a Naruto Storm, por ejemplo, que Itachi también atacaba con los cuervos, se mueve con los cuervos, y todo eso, este, y además es un personaje también medio estético, eh, entonces, está, me resultaba bastante parecido, eh, Velo Detti también me resultó interesante, con el tema de la mecánica, de ser un defender totalmente soporte, eh, ayudando a tu equipo, eso está bastante bueno, me gustó mucho, porque creo que es el primer personaje que sea más soporte por el estilo, así, no hay personajes tan soporte como este, por ejemplo, y eso, la verdad que se, se agradece, ¿no? Se agradece tener dos personajes con diferentes mecánicas, también, este, Karasu, atacar, y mientras va moviéndose, estoy sincero, Veli ya me ha tocado varias veces, en diferentes partidas, y, y la he visto, y es bastante bueno, pero Karasu no me ha tocado ni una sola vez, no sé por qué, no sé si, la, la, no sé si, este, este, tal vez persona que menos gustó a, a las personas que tal vez no, no lo usan en las rankings, más que nada en SS, o tal vez no lo tienen tan subido, porque son personas que salieron recientes, pero Karasu no me ha salido ninguna partida, eso sí, no me ha salido ninguna partida, así que no puedo saber bien, este, cómo enfrentarlo, ni nada, porque todavía no me lo he enfrentado en ningún momento, por ahora, ningún, pero en ningún momento, ni siquiera de mi lado, o sea, no, de ningún lado, este, al contrario, eh, Betty sí me ha salido, así que bueno, eso sí, la única que me ha salido, me ha salido como en tres partidas, más o menos, eh, pero bueno, mis buenos caballeros, yo, yo ya les comenté lo que voy a hacer, yo voy a seguir juntando, vamos a ver qué sale a futuro, eh, este, tenemos, 24 días, no, en verdad, 31 días, para que se vayan a este banner, este, o sea, todo un mes, en este recorrido va a salir diferentes banners, cosas interesantes, que, bueno, vamos a ver qué podrían ser, ¿no? Así que bueno, mis buenos caballeros, espero que les haya gustado este video, disculpen, de verdad, si no he subido videos estos días, porque he estado mal, he estado bastante mal, con el tema del frío, con fiebre, con tos, con mucho dolor de garganta, por ejemplo, ahora tengo mucho dolor de garganta, la verdad, cada vez que trago, siento que te parten la ranta, bueno, tal vez muy exagerado, ¿no? Pero sí, sentí un fuerte dolor de garganta, y bueno, voy a tratar de tragarles algún que otro video, cada vez que me sienta bien, este, voy a tratar de grabar algún que otro video, obviamente, cuando me sienta mal, no, pero, como estos días, por ejemplo, me estuve sintiendo mal, por eso no traigo ningún, que otro, no traigo ningún video, de estos días, este, lo último que hicimos fue el directo, pero bueno, este, vamos a ver si, si traemos algún videillo para, este, para, para el canal, ¿no? Para algún tirage, este, cuando me esté sintiendo un poquito mejor. Así que bueno, mis buenos caballeros, espero que les haya gustado este video, este, les quiero comentar que, bueno, vamos a ir ahorrando, vamos a ver cuántas gemas se puede ir obteniendo, por ahora yo siento que voy bien, no voy mal, este, lo más seguro que tal vez, no sé si a fin de mes ya poder llegar a las mil gemas, depende también de Bandai, si es muy generoso de nuevas gemitas, en estos días que quedan, ojalá que sí, ojalá que llegue a mil gemas antes de terminar este mes, o después de terminarlo, no lo sé, y para el mes que viene tal vez tener mil y algo, estaría buenísimo, estaría bastante, bueno, no, para terminar este mes, no, este mes ya está por terminar, la verdad, que digo, el otro mes, cuando termine el otro mes, me gustaría tener, por lo menos, mil gemitas, sería un lindo objetivo, la verdad, sería bastante interesante, pero bueno, vamos a ver si se logra, vamos a ver si se logra, termine este banner de Karasu y vete a ver si, si llegamos a esa cantidad, así que bueno, mis buenos caballeros, déjenme en la caja de comentarios si les salió esos personajes, si llegan por ellos, si van a hacer la skip, también me gustaría saberlo, en mi caso ya saben, voy a hacer la skip y vamos a seguir ahorrando y ver cuántas cantidades gemas llegamos a obtener, para por lo menos el fin del mes que viene, que esperemos llegar, por lo menos, a la mil gemitas, para el este, el aniversario, no, falta igualmente para el aniversario, más que nada inicia en enero, febrero, así que bueno, tenemos todavía un tiempito, falta para que se termine el año, bueno, no falta tanto, no, pero bueno, falta todavía unos días para que se termine el año, el año se pasa volando, ya vamos dentro de poco a arrancar 2024, la verdad, pasa volando así que bueno, mis buenos caballeros, espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima, hasta luego, mis buenos caballeros